La bancada de Pachacuti habló en rueda de prensa sobre la situación interna del bloque legislativo. Mario Ruiz aclaró que no estarán con posiciones tibias en la Asamblea. Aquí en la Asamblea Nacional, en los movimientos, no podemos estar con posiciones tibias. O estamos con los trabajadores, con los agricultores, con los transportistas, con los empresarios domésticos, con los estudiantes, con los agricultores, con los productores, o estamos con los banqueros, con los dueños de los bonos de la deuda externa. También mencionó que se deslindan de votaciones que han estado a favor del gobierno. Nosotros manifestamos al pueblo ecuatoriano que deslindamos cualquier responsabilidad por las votaciones que se hubiesen presentado dentro de la Asamblea Nacional, alejadas de esta línea de conducta de lealtad suprema con los más profundos intereses del pueblo ecuatoriano. El bloque legislativo evidenció las pugnas entre nueve de sus 25 integrantes y el jefe de esta bancada, Rafael Lucero. Darwin Pereira aseguró que las leyes que serán tratadas en el 2022 no contarán con su apoyo. Se vienen en el futuro leyes nefastas que no van a contar, al menos con el voto de los 29 que estamos acá. Y eso lo vamos adelantando. No vamos a permitir que la ley de comunicación se conjunte a los derechos de los trabajadores de la comunicación. No vamos a permitir que una malagada ley laboral se conjunte a los derechos de los trabajadores de nuestra patria. Por su parte, el presidente Rafael Lucero mencionó que en Pachacútic existe diversidad y que tienen intereses políticos personales. En Pachacútic existe la diversidad. Respecto a la posesión de los nueve asambleístas, estuvieron hoy en la rueda de prensa que han convocado. Han convocado inclusive en nombre de la bancada. La bancada se compone de 25 asambleístas, no de nueve. Segundo, ellos desde hace unos dos meses atrás vinieron buscando ellos tener la bancada. Agotaron todo el esfuerzo, liderados por Mario Ruiz, para el asambleísta Mario Ruiz, y todos los que están ahí tienen sus propios intereses políticos personales. Yo no los tengo. También asegura que no hay alineamiento con el gobierno de Guillermo Lazo. Primero, no existen pruebas respectivas de que estemos alineados con el gobierno. Solamente nosotros estamos, al menos nosotros tenemos muy claro, que en la Asamblea Nacional no existen mayorías absolutas. Y hemos dialogado con todos los sectores. Hemos dialogado con UNES, hemos dialogado con la izquierda democrática, con el gobierno, hemos dialogado con el Partido Social Cristiano, hemos votado hay veces juntos a Social Cristiano, a UNES, a la izquierda democrática, otras veces hemos votado junto al gobierno. No hay ningún alineamiento. Lo que pasa es que ellos quieren imponer sus tesis, sus proyectos políticos, y nosotros en ese sentido no vamos a caer. Ante los micrófonos anunciaron que se declaran en rebeldía frente a la coordinación de la bancada y marcaron distancia con algunas votaciones en el pleno, aunque descartaron su separación del bloque. En Quito para Última Hora Ecuador, Carola Aguirre.